Para ti lo que cuentan es que vuelvan al cole con ilusión. Por eso les descubres la emoción de hacer nuevos amigos. Y Carrefour te ayuda con sus mejores precios. Como este tablet Samsung Galaxy Tab 4 por 299 euros. Y 80 euros menos si traes tu antiguo tablet. Porque en Carrefour todo cuenta.